65 son los establecimientos educacionales que se encuentran ubicados en la zona de inundación en la ciudad de Iquique. Debido a esto, es que instituciones como UNESCO, ONEMI y el Mineduc organizaron un taller denominado Preparación frente a Terremotos y Tsunamis, en el cual participaron directores y profesores de dichos establecimientos. El objetivo principal es fomentar una cultura sísmica entre las comunidades más expuestas para saber cómo reaccionar frente a estos fenómenos. La idea es capacitar a profesores en el tema de terremotos y tsunamis, enseñarles a los estudiantes a cómo enfrentar esta contingencia, porque los terremotos no se pueden prevenir, nos va a tocar en el momento en que toquen nomás, entonces hay que reaccionar de buena forma. Con el taller también se busca que los participantes puedan identificar los elementos que los hacen vulnerables y aprendan a protegerse para reducir efectos y secuelas. No solo tiene que ver cómo actuamos frente a las emergencias, sino que cómo logramos desarrollar en nuestros estudiantes el concepto de la seguridad y del autocuidado. Ahora, particularmente en este caso, es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Educación del nivel central, más la UNESCO, y venían unos académicos de la Universidad de Concepción, y es cómo se gestiona el riesgo frente a un evento sísmico que puede traer aparejado además un tsunami. En la oportunidad estuvo presente la coordinadora del proyecto DIPECO de la UNESCO sobre preparativos antidesastres en Colombia, Perú, Ecuador y Chile, quien realizó una invitación a los docentes con el fin de reducir condiciones de riesgo. Que se informen, que los docentes se informen, que existe este documento de gestión, que puedan elaborarlo en sus escuelas en coordinación con los estudiantes y el personal administrativo, ojalá involucrando también a la comunidad educativa, padres y madres de familia, a elaborar esta herramienta que les va a ayudar a conocer cuáles son las condiciones de riesgo que tiene la escuela, organizar a la comunidad educativa y planificar. Los medios de comunicación no estuvieron ajenos a este tema, pues en la misma jornada se realizó otro taller dirigido tanto para reporteros de prensa como para periodistas de gobierno regional. En este momento, desarrollando un seminario con todos los medios de comunicación y también con los periodistas que trabajan para el gobierno regional en los distintos servicios, porque queremos que seamos aliados en esto que tiene que ver con las catástrofes, me refiero a los sismos y a los tsunamis. La idea es que sepamos conducir la información como corresponde, de la manera más óptima posible, porque con ello nosotros llevamos tranquilidad o llevamos también el caos a la comunidad. La Seremi de Gobierno agregó que como país y específicamente como región, no estamos exentos a sufrir calamidades como esta. Es por esto que debemos estar siempre preparados.